Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, veo hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron. El primero. Jesús les dijo. En verdad os digo, que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis, si en cambio los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mensaje del Papa Francisco Domingo, 27 de septiembre de 2020 Con su predicación sobre el reino de Dios, Jesús se opone a una religiosidad que no involucra la vida humana, que no interpela la conciencia y su responsabilidad frente al bien y al mal. Lo demuestra con la parábola de los dos hijos, que es propuesta en el Evangelio de Mateo. A la invitación del padre de ir a trabajar a la viña, el primer hijo responde impulsivamente, no voy, pero después se arrepiente y va sin embargo el segundo hijo, que enseguida responde, sí. Si papá, en realidad no lo hace, no va la obediencia no consiste en decir sí o no, sino siempre en actuar, en cultivar la viña, en realizar el reino de Dios, en hacer el bien. Con este sencillo ejemplo, Jesús quiere superar una religión entendida solo como práctica exterior y rutinaria, que no incide en la vida y en las actitudes de las personas. Una religiosidad superficial, solamente ritual, en el mal sentido de la palabra. Los exponentes de esta religiosidad de fachada que Jesús desaprueba, eran en aquella época los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, los cuales según el Señor. En el reino de Dios serán superados por los publicanos y las rameras. Esta afirmación no debe inducir a pensar que hacen bien los que no siguen los mandamientos de Dios, los que no siguen la moral y dicen. Al fin y al cabo, los que van a la iglesia son peor que nosotros. No, esta no es la enseñanza de Jesús. Jesús no señala a los publicanos y las prostitutas como modelos de vida, sino como privilegiados de la gracia. Y quisiera subrayar esta palabra, gracia, porque la conversión siempre es una gracia. Una gracia que Dios ofrece a todo aquel que se abre y se convierte a Él. De hecho estas personas, escuchando su predicación se arrepintieron y cambiaron de vida. En el Evangelio de hoy, quien queda mejor es el primer hermano, no porque ha dicho no a su padre, sino porque después él no se ha convertido en un sí, se ha arrepentido. Dios es paciente con cada uno de nosotros, no se cansa, no desiste después de nuestro no, nos deja libres también de alejarnos de Él y de equivocarnos. Pensar en la paciencia de Dios es maravilloso. Como el Señor nos espera siempre, siempre junto a nosotros para ayudarnos, pero respeta nuestra libertad. Y espera ansiosamente nuestro sí, para acogernos nuevamente entre sus brazos paternos y colmarnos de su misericordia sin límites. La fe en Dios pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal, la elección de la verdad respecto a la mentira, la elección del amor del prójimo respecto al egoísmo. Quien se convierte a esta elección después de haber experimentado el pecado, encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos. Donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Pero la conversión, cambiar el corazón, es un proceso, un proceso que nos purifica de las incrustaciones morales. Y a veces es un proceso doloroso, porque no existe el camino de la santidad sin alguna renuncia y sin el combate espiritual. Combatir por el bien, combatir para no caer en la tentación, hacer por nuestra parte lo que podemos para llegar a vivir en la paz y en la alegría de las bienaventuranzas. El Evangelio de hoy cuestiona la forma de vivir la vida cristiana, que no está hecha de sueños y bonitas aspiraciones, sino de compromisos concretos. Para abrirnos siempre a la voluntad de Dios y al amor hacia los hermanos. Pero esto, también el compromiso concreto más pequeño, no se puede hacer sin la gracia. La conversión es una gracia que debemos pedir siempre. Que María Santísima nos ayude a ser dóciles en la acción del Espíritu Santo. Él es quien derrite la dureza de los corazones y los dispone al arrepentimiento, para obtener la vida y la salvación prometidas por Jesús. El Evangelio de hoy